Fátima ¿Cuáles son los requisitos correctos que debe permitirse una persona? ¿Cuáles son los requisitos correctos que debe permitirse una persona que está construyendo su casa para evitar que se caiga o se desplome cuando ocurra un terremoto? Buenas tardes a todos, soy el ingeniero Kevin Ortiz de la Gerencia de Investigación y Normalización del CENCICOM. Bueno, como recomendación general, la especialidad en estos casos para construir viviendas la dirige un ingeniero civil. Bueno, como sabemos en el Perú existe la autoconstrucción y en Lima se ha proliferado mucho. Entonces, lo que nosotros debemos tener en cuenta para que una vivienda no se caiga, digamos, es contar con estudios de ingeniería, ¿no? Bueno, son los estudios de mecánica de suelos, diseño de la estructura, de acuerdo a las normas técnicas nacionales. Ahora, como estos estudios son caros y normalmente la población no puede acceder a esto por un tema económico, o el petario quiere abaratar costos, se recurre a la mano de obra, digamos, de la zona, ¿no? El problema es que hay conceptos que, digamos, no pueden manejarlo por el tema de que solo los puede ver un ingeniero civil, ¿no? Como es este ejemplo, aquí se puede ver el pabellón A del CENCICOM. Es un típico edificio de oficinas en el que, digamos, los elementos que principalmente resisten las fuerzas sísmicas son las columnas y las vigas. Este sistema se confunde mucho con el sistema de albañilería que se muestra al frente, en el cual también está conformado por columnas y vigas, pero tienen otra función. En ese sistema, los muros de albañilería, que están allá, son los que resisten las cargas sísmicas. Entonces, esto se confunde mucho en, digamos, en estas zonas donde se construye de manera informal, ¿no? Claro, ahora, muchas zonas, tal cual, como tú mencionas, construyen de manera informal y sin conocimiento previo acerca del suelo de donde levantan el hogar, la casa. Por eso, bueno, en lo que tiene que ver con el suelo, por eso es muy importante realizar un estudio de mecánica de suelos, ¿no? Estos estudios son caros, sí, pero digamos que es lo principal, ¿no? Porque, digamos, hay terrenos que son muy vulnerables, hay zonas de relleno y uno, digamos, si quiere cimentar una edificación de más de tres pisos, más de dos pisos, etc., requiere hacer unos estudios geotécnicos y el especialista en suelos es el que indica qué tipo de cimentación emplear, ¿no? De acuerdo. Ahora, ¿qué tipo de ladrillo es el correcto para que se pueda construir una casa? Bueno, en sí, todos los ladrillos tienen una función, todos los tipos de ladrillo. El que define qué ladrillo usar es el ingeniero estructural, el ingeniero que diseña los planos de la vivienda. Se habla mucho de que el ladrillo pandereta es malo, no se usa para muros portantes, está bien, es cierto, pero digamos que sí se usa en ciertos muros, ¿no? Pero, digamos, dar recomendaciones generales respecto al uso del ladrillo va más al tema de que el ingeniero civil es el que dice qué tipo de ladrillo usar. Normalmente se usa más, bueno, el ladrillo King Kong, el famoso ladrillo King Kong, y para, digamos, divisiones, muros que no son portantes, se usa el ladrillo tubular, ¿no? Claro, para evitar supuestamente las fallas estructurales. Ahora, si hacemos una referencia, por favor, Andrés, en aquel edificio de la espalda, ¿usted cómo lo ve con su óptica de ingeniero? ¿Tiene las edificaciones correctas, las estructuras? Bueno, en el edificio alto, que podemos observar, es un edificio que, digamos, es aporticado, pero también contiene placas. Entonces, definir si es aporticado, o de placas, o un sistema dual, ya va a depender del diseño, ¿no? O sea, del análisis estructural de la edificación y, digamos, qué es lo que más resiste, o el muro, los pórticos, etc., ¿no? Pero, bueno, en esta zona, bueno, que estamos en San Borja, normalmente las edificaciones se hacen, son construcciones formales, entonces, ya cuentan con expedientes técnicos, están aprobados por la municipalidad. Claro, ahora, si hacemos una comparación con el suelo de San Borja, el suelo de Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, por ejemplo, ¿hay una diferencia abismal, no?, en función para poder, sobre ese suelo, levantar una casa? Claro, digamos que, bueno, en el caso de estas zonas, por ejemplo, Villa El Salvador, ¿no?, que el terreno es con arena mayormente, es arenoso, suelo arenoso, son suelos, digamos, de baja capacidad portante, pero esa es la importancia del estudio de suelos. O sea, yo puedo cimentar bien en este tipo de suelos, siempre y cuando, este, cuente con esa capacidad portante y haga un diseño adecuado de la cimentación. En este caso, que es buen suelo, digamos, la cimentación, pueden ser zapatas aisladas, ya sistemas, digamos, que se optimiza ya el material, ¿no? Perfecto, Kevin, muchas gracias. Este es el panorama, Fátima, vamos a seguir con el recorrido, ¿por qué? Porque Sencico ha construido una especie de una casa antisísmica, pequeña, y de que, pues, va a ser resistida ante un terremoto de gran magnitud. La precariedad es enemiga de Lima, aparentemente. ¿Por qué? Porque, como nos acaba de decir el caballero Kevin, el ingeniero, un suelo de Villa María del Triunfo con San Borja es totalmente diferente, y se replica eso en Lima Norte también, en Comas, en Carabahío, en San Juan de Lurigancho. Ahora nos encontramos con el ingeniero. Buenas tardes, bienvenido, estamos en vivo para Canal N. Ahorita, en estos momentos, estamos en una casa donde cumple con los requisitos y los estándares mínimos para poder construir. Muy bien, Diego, permítanos, por favor, tenemos información en vivo ahora desde...